Hola, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? En esta oportunidad te explicaremos la instalación del replicador de NinjaTrader 8 a MetaTrader 5. En este video no veremos sus funcionalidades ni haremos ejemplos demostrativos. Si quieres ver un video más reducido donde se muestre cómo funciona el replicador, te invitamos a hacer clic en el enlace del video que se encuentra en la descripción. Este video se dividirá en tres partes. ¿Cómo instalar el replicador? 2. ¿Cómo instalar el replicador para varios instrumentos al mismo tiempo? 3. ¿Cómo usar el replicador para múltiples cuentas en MetaTrader 5? Para instalar el replicador debemos abrir la plataforma de NinjaTrader 8 y la de MetaTrader 5 del broker que vayamos a utilizar. Debemos asegurarnos de que ambas plataformas estén conectadas a sus respectivas cuentas y de que nos encontremos en un espacio de trabajo en NinjaTrader 8. Si no estamos ubicados en ningún espacio de trabajo en NinjaTrader 8, entonces crearemos uno para no tener que repetir el procedimiento cada día. Ahora abriremos un gráfico del instrumento que queremos operar en NinjaTrader 8. Luego accedemos a la sección indicadores y seleccionamos el indicador NT8 tu MT5 padre. En la opción padre ingresamos la cuenta que operaremos en NinjaTrader 8 y en conexión elegimos una conexión que no hayamos utilizado hasta el momento. Después vamos a MetaTrader 5, hacemos clic derecho en Expert Advisors y seleccionamos la opción Refrescar. Buscamos el indicador llamado NT8 tu MT5 esclavo y lo arrastramos al gráfico en el que deseamos que se ejecuten las operaciones. Por favor consulte el video de funcionalidades debajo de este video para comprender con mayor profundidad los parámetros que se encuentran aquí. En este video proporcionaremos referencias rápidas, pero es posible que no los entiendas completamente. Iremos a la pestaña como y activaremos los dos botones. Ambos deben estar finalmente activados. Luego nos dirigiremos a la pestaña inputs. En la sección apalancamiento ingresamos la cantidad de lotaje que deseamos ejecutar por cada contrato en NinjaTrader 8. En tipo de mercado seleccionamos si el broker en MetaTrader 5 es de futuros o CFDs. En conexión debemos usar la misma conexión que usamos anteriormente en el indicador padre y en entradas dejamos el valor en normal por ahora. Para comprender estos parámetros en mayor detalle te insto a ver el video de funcionalidades. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Para que esta cuenta padre pueda replicar debemos tener activado el botón de algo trading. Para activarlo debemos dar clic en el botón que se muestra en pantalla y debería quedar con una flecha de color verde. Además, si deseamos modificar los parámetros del esclavo, solo debemos dar clic en la esquina superior derecha donde aparece el nombre de este. Ahora, es importante entender un detalle crucial antes de probar el replicador. Debido a que el mercado de CFDs se mueve en pips, a diferencia del mercado de futuros que se mueve en ticks, notaremos que las fluctuaciones de los precios son similares, pero los valores en los que se mueven no lo son. Por lo tanto, será imposible trasladar órdenes límite. Es por eso que el replicador funciona con un diseño llamado Market Edition. Esto significa que cuando utilicemos órdenes límite en NinjaTrader 8, órdenes de target u órdenes de stop, estas no se visualizarán en MetaTrader 5. Sin embargo, cuando el mercado ejecute la orden en NinjaTrader 8, MetaTrader 5 también ejecutará la orden, pero a mercado en ese mismo punto, lo que resultará en los mismos resultados. Hay una consideración importante que debes tener en cuenta. Tanto el indicador padre como el indicador esclavo solo pueden estar ubicados en un gráfico de un instrumento específico. Por ejemplo, si estás operando un gráfico de 1 minuto y también uno de 5 minutos, este indicador debe ir solo en uno de los dos. El hecho de que no los coloques en ambos, no quiere decir que no puedas operar en el gráfico que no lo tenga. Puedes operar en ese gráfico, pero es necesario que el indicador solo esté ubicado en uno de ellos, ya que colocarlo en ambos generaría una señal duplicada. A continuación realizaremos una prueba. de la orden en el gráfico. Añadir otro instrumento es sencillo Simplemente creamos un padre en el gráfico del otro instrumento que queremos operar Utilizando una conexión diferente a la que usamos para el primer instrumento Hacemos lo mismo para el esclavo y utilizamos esa nueva conexión en un gráfico del nuevo instrumento Ahora podemos operar ambos instrumentos al mismo tiempo si así lo deseamos Vamos a realizar una demostración ¡Gracias! A continuación veremos como replicar hacia otra MetaTrader 5 de un broker diferente Es sencillo, simplemente abrimos la plataforma de MetaTrader 5 correspondiente al otro broker Luego creamos un indicador padre con una conexión diferente a la que ya habíamos utilizado Además creamos un nuevo esclavo en MetaTrader 5 con la misma conexión que acabamos de crear Ahora podemos probarlo ¡Gracias! 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 sucede si tienes varias cuentas en el mismo broker que deseas replicar? En este caso deberás abrir una instancia adicional de la plataforma de MetaTrader 5 de ese mismo broker para ingresar la cuenta adicional y realizar el procedimiento que acabamos de explicar. Pero, ¿cómo es posible abrir varias instancias de MetaTrader 5 de ese mismo broker? Para aprender cómo abrir nuevas instancias del mismo broker, te invitamos a revisar el correo electrónico de tu licencia donde encontrarás un enlace con un manual por escrito para aprender a hacerlo. Sin más preámbulo, espero que la instalación haya sido sencilla y quedemos a disposición para cualquier duda o sugerencia que puedas tener. Puedes contactarnos a través de la información de contacto de tu licencia. Un placer y hasta luego.